¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.671 del 1 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 con super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el... 1, 2, 0, 4. Repito, el número ganador es el 12.04. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz día!